Bueno, así soy realmente. Pero puedo explicarlo. Todos tenemos necesidades. La mía era conquistar a las cinco para que limpiaran mis cinco castillos. Y a todas les di lo que querían y, desde luego, gané dinero dejando que el cerdo nos viera a través de un espejo. ¿Alguien puede decir que no habría hecho lo mismo en mi posición? ¡Es un santo!